Al aire, DJ Calamix Yo bailo siempre, todo ritmo candente Soy como el oso, feo pero sabroso Bailo siempre con mi gente en ambiente Y unos guaritos me ponen animado Soy hombre feo que no me iguala a nadie Me quedo en cualquier fiesta cuando estoy enrumbado Yo bailo salsa, merengue y toltureño Al comparte tambor, a timbal y mucho más Soy como el oso, feo pero sabroso Y muy rumbero que no me iguala a nadie Para mi gente, me surco mucho ambiente Y digo siempre, feo pero sabroso DJ Calamix Que yo soy de aquí, eso no se llega Que yo soy feliz, en mi tierra bella Vamos todos a gritar Que viva mi tierra, vamos todos a cantar Que viva mi tierra Que viva mi gente Que viva mi tierra Los presentes y ausentes Que viva mi tierra Tierra de mis amores Que viva mi tierra De sueños e ilusiones Que viva mi tierra Hay que viva, que viva Que viva mi tierra Esta es la tierra mía Que viva mi tierra Y que viva mi tierra Y que viva mi tierra Y que viva mi tierra Que viva mi tierra Que viva mi tierra Está tocando DJ Calamix Desde la tierra Que mi sangre la llevo La de mis padres Y la de mis abuelos Aquí se encuentra la gente Que más quiero Aquí se encuentra la gente De mi pueblo Y aunque esté ausente Sé que dónde puede estar Yo voy a regresar Hasta mi gente Y aunque esté ausente Sé que dónde puede estar Yo voy a regresar Hasta mi gente Con mis amigos Vamos a armar una fiesta Y gozaremos Hasta que amanezcan Que vengan todos Que venga la alegría Hoy que a mi pueblo Le ha llegado Le ha llegado su día Este es el día El día de mi pueblo Y la alegría Ha tocado su suelo Este es el día Este es el día El día de mi pueblo Y la alegría Ha tocado su suelo Este es el día El día de mi pueblo El día de mi pueblo Y la alegría Ha tocado su suelo Este es el día El día de mi pueblo Y la alegría Ha tocado su suelo B.J. Cala Mix B.J. Cala Mix Gracias.